hola hoy aprenderás cómo responder preguntas utilizando las cartas españolas bienvenidos a la clase número 2 de este curso comencemos en este vídeo vamos a ver ejemplos de cómo responder algunas de las preguntas más frecuentes relacionadas al amor el resto de preguntas las veremos en una segunda parte en el próximo vídeo comencemos una de las preguntas más frecuentes que las personas hacen cuando les vamos a contestar preguntas pues es si se van a casar o no esta pregunta las hacen tanto las personas que ya tienen una relación como las que todavía no la tienen entonces vamos a ver las posibles respuestas que les pueden dar un sí como tal evidentemente cuando salga la carta de el as de oros es una respuesta de un sí definitivo podemos tener también información adicional como por ejemplo acá si ustedes se fijan aparece el 2 de oros que nos está diciendo que tiene un triunfo sobre sus ilusiones entonces acá la respuesta a de que si esta persona se va a casar o no independientemente de que tenga ya una relación o no la tenga es un sí y la información adicional es que tiene un triunfo sobre sus ilusiones con respecto al amor o triunfo sobre sus metas con respecto al amor lo que sucede acá es que si la carta aparece al inicio de la tirada nos está diciendo que se va a casar luego esto ya va a ser puede ser en días o en pocas semanas o en un par de meses independientemente si tiene una relación o no la tiene porque si no la tiene puede ser de esas personas que en un par de días va a conocer a alguien y pues en un mes ya se va a estar casando qué pasa si en las de oros aparece en el medio de la tirada esto significa que si se va a casar pero que el tiempo que se va a tardar para llevar a cabo esta meta pues está un poco más tardada que cuando aparece al principio y si aparece al final de la tirada esto significa que se va a casar pero que está tardado y que probablemente va a ser más de un año lo que se va a tardar en llevar a cabo esta meta otra forma en que puede aparecer que si se va a casar y fíjense bien que aquí no aparece la carta del triunfo el as de oros no aparece acá pero porque no se está diciendo que si se va a casar y es aquí donde entran las interpretaciones de el significado de cada carta y de las combinaciones que yo les decía en el vídeo anterior fíjense acá cómo está la combinación de el matrimonio religioso y también hay una información adicional que este matrimonio religioso viene con satisfacción entonces acá la respuesta es que si se va a casar y que su boda va a ser se va a llegar a casar en forma religiosa y con satisfacción entonces esta lectura nos está diciendo que esta persona si se va a casar también puede aparecer por ejemplo si no se va a casar por lo menos inmediatamente por lo religioso puede aparecer el matrimonio civil y entonces nosotros le podemos decir si se va a casar y por el momento va a ser un matrimonio civil pero y con mucha satisfacción veamos que otras formas nos pueden estar diciendo que si se va a casar si se fijan acá no tenemos mayor información más que que va a haber un divorcio que va a haber una desilusión fuerte pero que al final hay sorpresas y satisfacciones que nos está diciendo esto si la persona ya tiene una relación pues obviamente no va a ser con ese novio con el que se va a casar porque va a haber una separación aquí están las cartas de divorcio va a haber una separación y una desilusión fuerte primero pero que al final van a ver sorpresas que le van a dar satisfacción y como nos está preguntando con respecto al amor pues esto está hablando sobre el amor entonces van a haber sorpresas y satisfacciones en el amor pero más adelante primero va a sufrir desilusiones y separaciones si no tiene una pareja pues esto les está diciendo que no va a ser pues con la próxima persona que 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 conozcan va a sufrir primero separaciones y desilusiones antes de cumplir cumplirse su deseo de casarse pero esta es una respuesta de que sí pero más adelante y que antes va a sufrir desilusiones fuertes y separaciones también puede aparecer por ejemplo las desilusiones y separaciones antes de llegar a una satisfacción al respecto también acá puede aparecer alegría o alegría en el amor la idea es que tienen que ir interpretando todas las respuestas que les aparezcan dependiendo de lo que les han preguntado otra forma que puede aparecer acá fíjense aquí como hay desilusiones y lágrimas en el amor pero más adelante habrán alegrías entonces esta es una respuesta de esperanza positiva como les explicaba en el primer vídeo en la que el primero van a ver desilusiones en el amor van a ver desilusiones en el amor van a ver lágrimas en el amor pero más adelante habrán alegrías y entonces posiblemente pues si vaya a haber boda en algún momento pero más adelante todavía no verdad miren cómo aparece al final otra forma que puede aparecer en la que si se van a casar fíjense cómo aparece al principio sorpresas en el amor que le van a traer alegría entonces esta es una respuesta que ustedes le pueden decir si se van a casar y esto va a ser pronto porque aparece al principio si se fijan aparece al principio ya le viene pronto una sorpresa en el amor si ya tienen una relación pues obviamente tal vez sea que ya se les van a proponer el matrimonio y eso le va a causar mucha alegría y si no tienen todavía una relación pues ya pronto van a conocer a alguien con el que más adelante van a poder realizar su sueño de casarse puede aparecer también al principio una alegría en el amor que nos está diciendo que si esta persona pues ya pronto va a poder realizar su sueño de casarse otra forma que nos puede aparecer es que va fíjense aquí cómo aparece la carta de triunfo que nos está diciendo obviamente que si esta persona se va a casar pero que antes de casarse pues va a sufrir fuertes desilusiones va a sufrir mucho miren cuánto sufrimiento va a haber antes de que esta persona logre casarse puede ser con el con la relación que ya tenga que tal vez tengan que vencer muchos obstáculos antes de de poder casarse o puede ser que pues vayan a ver desilusiones y fuertes sufrimientos con la relación actual y que más adelante sea con otra persona con quien logren casarse acá les he puesto ejemplos de personas que pueden aparecer no necesariamente va a aparecer la persona que está consultando pero que no nos van a indicar nada a menos que aparezca alguna combinación como honores como traiciones pues ahí ustedes van a tener que ir interpretando y poniendo en práctica todos los conocimientos que les di en el curso de cómo leer las cartas lo importante acá es que tengan la idea de cómo ir respondiendo cómo es que van a ir interpretando cada una de las respuestas dependiendo de las preguntas ¿cuándo va a ser un no por respuesta? pues obviamente cuando no aparezca la carta del triunfo y no aparezca ninguna carta que les dé ninguna información positiva si se fijan acá no aparece nada que nos pueda estar dando una respuesta de sí entonces por lo tanto la respuesta será no otro tipo de preguntas que hacen muy frecuentemente son personas que se están divorciando y quieren saber si el divorcio va a ser favorable ¿cuándo la respuesta va a ser sí? obviamente cuando salgan las cartas de triunfo va a haber puede o no haber información adicional acá hay un poco de información adicional va a haber triunfo sobre la parte monetaria van a quedar bien económicamente hay triunfo sobre estas ilusiones o sobre estas metas en cuanto a divorcio el divorcio va a ser favorable para la persona que está haciendo la pregunta entonces la respuesta es sí ¿tendré un divorcio favorable? sí y le va a quedar bien económicamente otra forma que nos puede estar diciendo que sí va a ser favorable es cuando aparece al final por ejemplo la carta de satisfacción aquí también puede aparecer la carta de alegría pero nos está diciendo que hay información adicional en la que sí se fijan fíjense cómo está aquí la carta de divorcio con muchas, con cartas de mucho sufrimiento de mucho pleito, de mucha cólera, de muchos obstáculos y cómo acá esto representa una institución legal es decir que van a haber muchas conversaciones en una institución legal, en un juzgado en la que va a haber mucho pleito, mucha discusión, muchos obstáculos pero que al final todo va a ser satisfactorio entonces la respuesta acá de ¿tendré un divorcio favorable? es sí, pero va a tener que pasar por todo esto antes de llegar a una situación favorable cuando la respuesta es no obviamente cuando no aparezca ninguna información cuando no aparezca ninguna carta que diga que hay un triunfo que hay una satisfacción, que hay una alegría entonces la respuesta será no si ustedes se fijan acá no hay ninguna información que pueda estar relacionada con el divorcio ¿qué otra forma nos puede estar diciendo que no? y darnos información fíjense bien acá cuánto sufrimiento cómo le viene mucho sufrimiento mucha incertidumbre y que al final de cuentas hasta va a terminar enferma si esta no es la persona que consulta pues alguien en la casa va a terminar enferma de tanta discusión, de tanta incertidumbre y si es la consultante, la persona que está haciendo la pregunta la que aparece aquí pues será ella la que se enferme si no aparece ninguna persona esto nos está diciendo que la persona que está haciendo la pregunta es la que va a terminar enferma después de tanta discusión y tanto obstáculo entonces aquí la respuesta de tendré un divorcio favorable es no y le podemos dar esta información de que van a haber muchas dificultades mucha incertidumbre, muchos obstáculos que hasta va a terminar enferma bien, otra de las preguntas que hacen muy frecuentemente es si la pareja es infiel y acá vamos a comenzar con un no de respuesta cómo nos va, cómo vamos a decir no a esto y esto es importante que empiece por el no porque el tipo de respuesta es bien interesante ya lo van a ver si ustedes se fijan en esta respuesta la respuesta de ¿es mi pareja infiel? no, no le es infiel y ustedes dirán ¿por qué la respuesta es no se aparece la carta del triunfo? la carta cuya respuesta que da es sí ahora les explico esta carta del triunfo es una carta es la mejor carta que puede aparecer en el naipe y esta carta siempre recuerden esto siempre les va a estar dando una respuesta positiva siempre va a ser un triunfo entonces el que la pareja no le sea infiel es un triunfo ¿verdad? entonces ¿es mi pareja infiel? no porque esto es un triunfo para quien está preguntando algo negativo o sea decirle a alguien su pareja es infiel es decirle algo negativo entonces si ustedes le dicen que no pues es algo positivo entonces le va a salir la carta del triunfo ¿por qué? es un triunfo que su pareja no le sea infiel entonces esto va a responder que no a esta pregunta espero les haya quedado claro ¿qué otra forma nos va a estar diciendo que que no que su pareja no es infiel? si la consultante es blanca por ejemplo obviamente su pareja en las cartas será el rey de oros entonces fíjense acá como la información que nos está dando las cartas es que el pensamiento de él o el pensamiento de ambos es con compromiso es con amor e incluso piensan en la noche uno en el otro en la casa con alegría entonces aquí les está diciendo no su pareja no es infiel porque toda la información que le está dando es positiva ¿qué otra que otra respuesta les puede estar diciendo que que no es infiel? obviamente cuando no aparezca ninguna información que les esté diciendo lo contrario ¿verdad? aquí no aparece ninguna información que les esté diciendo que la persona sea infiel entonces la respuesta acá es no no es infiel otra de las respuestas que puede aparecer y recuerden que aquí les estoy dando ejemplos porque obviamente la cantidad de respuesta yo podría pasar horas acá dándoles ejemplos pero la idea es que ustedes entiendan que tienen que interpretar cada respuesta dependiendo de la pregunta y esa interpretación sólo se las va a dar el conocimiento que adquirieron en el curso de cómo leer las cartas que les di anteriormente entonces acá ¿por qué les está diciendo que no que su pareja no es infiel? fíjense acá cómo aparece él en la casa si la consultante es una mujer blanca pues aparece él en la casa con amor hacia ella con regalos sorpresa aquí hay bastante información entonces acá les está diciendo no él es su interés es en ella entonces no su pareja no le está siendo infiel también también puede aparecer aquí él el pensamiento de él en pensamiento y en persona con ella ¿verdad? interesado en ella porque está antes con mucho amor ¿cuándo va a ser un sí? ¿cuándo sí la pareja es infiel? uno de los ejemplos que les traigo y esto se los enseñé en el curso es por ejemplo que aparezca la pareja de nuestra consultante con amor y teniendo relaciones íntimas con otra persona ¿verdad? como son de diferente manjar pues obviamente esta no es la esposa de él ni la pareja de él ni la novia de él entonces si nuestra consultante es blanca ustedes ya saben eso su pareja va a ser el hombre blanco pero si este aparece con otra persona pues obviamente le está haciendo infiel y le está haciendo infiel acá en este ejemplo en el trabajo porque ella está en el trabajo entonces es una persona que está en el trabajo con quien él está teniendo relaciones íntimas está hay amor entre ambos y más adelante incluso van a pensar en casarse fíjense un matrimonio civil entonces esta es una forma de decir si su pareja le está haciendo infiel y el resto de ejemplos de que si su pareja le está haciendo infiel pues se los di en la clase de infidelidad de cómo reconocer la infidelidad en el curso de cómo leer las cartas que les di anteriormente si esta es primera vez que escucha mis videos pues puedes suscribirte a mi canal donde encontrarás dicho curso y